Buenas tardes queridas amigos, aquí nos encontramos en sus antes vacaciones en el colegio de abogados donde podemos observar a las personas que visitan nuestro club magnífico por aquí podemos encontrar a los beisbolistas jugando beisbos por acá podemos encontrar a nuestra bellísima gente bañándose en la piscina y disfrutando de un aroma tropical y yo me despido, esto fue todo por hoy en tus antes vacaciones